A veces llueve en la ciudad, pero después sabe salir el sol Cosas que no puedo entender y otras que te regalo con amor A veces no puedo entender y entonces escribo A veces llueve en la ciudad y yo me quedo encerrada sin cosas que no puedo cambiar Como cuando es que llueve o sale el sol A veces no puedo entender y entonces me olvido A veces llueve en la ciudad A veces no puedo entender y entonces lo escribo Lo escribo en una pared para cuando lo veas Y me imagino que va a estar ahí por siempre Y no entiendo muy bien cómo funcionan las cosas Algunas duran tanto y otras se borran Lo escribo en una pared Lo escribo en esta pared Y entonces decido Que te voy a volver a ver Y que las cosas siempre son así Y que las cosas siempre son así Y voy repitiendo este patrón Que aprendí en un tejido por ahí A veces no puedo entender y entonces decido Que te voy a volver a ver Porque así son las cosas Y es más fácil encontrarse que perderse Y no entiendo muy bien cómo funciona la trama Porque a veces me expulsa Porque a veces me expulsa y otras me llama Lo escribo en una pared Para cuando lo veas Y me imagino que va a estar ahí por siempre Lo escribo en una pared Lo escribo en esta pared Y entonces me olvidó